1 1 3 8 8 8 9 10 10 10 12 12 12 13 y pues a regreso, la verdad que surgió un accidente y saías, ya que un carro lo aventó ayer lamentablemente cuando veníamos de ver un caso, la verdad que él va a parar hasta el hospital y se desmayó y la verdad que nosotros estábamos bien asestados porque no hay nada que hacer pero a veces a Dios solo fueron golpes, los perros hirió, no pasó nada grave pues esa es la moto que quedó hecha de la carita, me pedí un taco de ahí la verdad que si nos dimos un buen susto es que a ver tía, el rey tirado y saías, es lo que nos asustó bastante bueno pues para aquí va la abuelita, dale el té, ya que ella lo está consintiendo buenos días, con cuidado enseguida mira que él aquí está todavía, como que está dolorido, que no fue nada fácil lo que pasó mira, aquí la abuelita como siempre ella quiere tanta y le anda dando sustecitos y todo así como no, así gran, gran golpe que hubo una escalera y el respuesto todo dolorido, no? aquí solte la abuela, no me caeré si y sabes de que? si este, pues yo según, pues como en el hospital dijeron va de que no era tan demasiado grave va? Sí que no tenía quebraduras ni nada, pero el chico me está asustando que demasiado se está quejando Sí, porque ayer pues me dolía, pero ya era menos Sí Y hoy pues, ah, me he sido más doliente Sí, sí, es chévere Pero mira, que poco a poco va Y tenés canacura Sí, canacura Hasta la lengua Bien, mira Como tenés canacura también, papá, y el ojo colorado El ojo siempre lo tengo Sí, verdad que eso de un lado de la cara que tiene raspado Ahí Sí, estoy Sí, este, pues al hospital dijeron que no tenía pues A mí nomás me duele, va No siento, yo no siento quebradura Pero sí me duele, me siento Como... Todo mal Un gran golpe, pues Acaso fácil, pues Y nada, y como un carro me pasó tirando Y me hizo remontado hasta la salida de la carretera Y realmente quede inconsciente en el momento Sí, porque él no dio ni quiero, llegó al desfijado, que él llegó inconsciente, se enmayó Sí, gracias a Dios que andaba casco, ¿no? Porque me hubiera hecho pedazos la cabeza Ah, sí Sí Pedazos me hubiera hecho la cabeza Por eso sirve el casco Por eso sirve el casco siempre Ah, no lo estuviera contando ahorita Sí ¿Qué? Quizás hasta los viernes nos gustan los otros de ver. Tienes que ver, abuelo. Yo creo que la verdad de ver unos casos venían así. Pues pasó eso lamentablemente. Y va que... Bueno, a nosotros solo fue Isaías al que le dio el carro ahí. Ya lo va contra mí. Sí, porque solo eso. La verdad que es un milagro de Dios para que esté por aquí todavía. Tienes que enfoqué ahí la moto, vieron cómo está la carita. Se le fue la cara. Ah, porque... Un arroz de frente. Y así de lado se le fue la pata donde vamos a poner el pie. Sí, un taco le llamamos de aquí en Taquita. ¿Y dónde? ¿Y la cosa de los velocidades también va? Sí, está. ¿Se le afundó? Sí, la verdad que sí. Pero... Bueno, gracias a Dios no fue a comparación de otras ocasiones. Que las motos quedan todas... Irreconocibles. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios no. Y que a usted también no le pasó... Nada grave. O sea, que no se quebró. ¿Va, abuela? No, ajá. Yo olvido así que te vieras, que me lavo. Ay, no. Ya no hubiera soportado esto. No, y pues gracias también a mi hermana que llegó rápido allá. Sí, la verdad que sí. A la cuenta por mí, a dar cuentas por mí, a anduvo... Por si llegan a preguntar. Por si llegan a preguntar, la verdad que... ¿Qué pasó con Sandra Molina? Pues ella ya anduvo con mi cuñada, en vueltas también. Pues ellos me trajeron. Sí. Yo... Me traje la moto. Y a Mirka también, que nos echó la mano. Que él también anduvo ahí con nosotros. Me apaga la luz, abuela, siento que me hace doler la cabeza. Apaga, abuelito. Me apaga. Que me dole la cabeza. Entonces, yo pensé que habría amanecer bastante mejor. Pero, este, pues tal vez va. Es un proceso. Ajá, sí, porque anoche a la mañana no... No se va a quitar. La flema se me alborró también en esta hora. La flema. Ya por los pulmones, sabe. A ver si no, a ver si no estaré dañado. Tengo que irme a chequear también. Sí, mejor porque... Tengo que irme a chequear. Bien, porque allá en el hospital ya me dijeron que no. Dijeron que no tenía nada grave, solo unos... Solo el mayubón que iba a tener. Pero como se queja, es más que mayubón, como dicen aquí. Ajá. Sí, porque... Sí. Pero, ¿por qué no aguanta los pulmones, pues? De mismo... No, no, para que no vuelve. Están como golpeados, ¿verdad? Ajá, ajá. Debías de ir a chequearte con un doctor a ver qué es lo que te... Tienes en los pulmones también. Es que ese golpe... En el caso va a ser poco eso. Sí, es que es como... Ajá. Lo hizo sacado de una mente de la carretera. Pues gracias a Dios no pasó más, porque aquí estoy todavía. Ajá, bendito. Sí, es que... Y es una prueba de amor que Dios me tiene todavía. Sí. Sí, pero que para como fue el golpe, man, es que la moto va a ser la carita y usted está aquí todavía. ¿Qué? Sí. Es que todavía Diosito lo quiere tener aquí con nosotros. Ajá, ajá. Sí, ya va a pasar esto. Ahorita, pues, me duele hacer fuerza, más que todo por todo esto. Sí. ¿De qué? Nosotros pensando con Brandon ir a... A caminar ahora. Ah, sí. Ir a empezar a hacer ejercicio, a hacer trote, ¿verdad? Sí, pues, mire lo que pasó. Déjeme seguirme trotar ya. Pues, sí, la verdad es que la que se asustó bastante fue la abuelita donde lo traían. Ay, sí, es que yo mucho lo quiero a él y... Vieron, le dijeron que se había desarmado allá. Ay, no, está, está Diosito lindo. Yo sentía la abuelta. Y cuando lo trajeron también, que yo lo quiero a él, como que fuera mi papá. Sí, es que ella siempre hace que ella tiene un gran cariño. Sí. Que como ella... Ay, papá, es decir, sí, porque yo, papito, te digo. No me agarre ahí, mi abuela, porque... No, no aguanto. Más cuando me estornudo, siento que me quiebra todo por dentro. Sí, pero sí, más no sería bueno que se fuera a chequear mejor. Sí. Aquí en un sanatorio. Sí, porque allá en el hospital rápido me sacaron. Solo me tuvieron el rato. Sí, como unos 10, 15 minutos de ahí lo sacaron, que ya estaba allá. Me sacaron. No, no tiene nada, va, pa' afuera. Sí. Solo sabían que vinieron encima. No, estuve más. Estuve más, como 40 minutos. Y yo sentí que pasó luego el tiempo. No sé cómo andaban, asustados, que tú, viejo, como ya quedó ahí. Pero siguen rápido me soltando. Sí. Que ahí, pues, estorbo las hace bien. Sí. Ah, este té está bien rico. Sí. Para que me enlaje. Y esos son buenos. Y ahí también la abuelita consentiendo. Sí. Ayer me hice té también. Y para que a ver si se componía, pero yo, no sé cómo. Y también la abuela lo vive sobando, va, pasa y sobándolo. Ajá. Que no hayas que hacer porque le pasa el dolor que ella no lo quiere ver así, dice. Yo le doy su espalda, su nuca, su pecho. Y aquí tengo todo desordenado porque uno ni dormir puede con esos dolores. Está para, más que, ah, para moderme siento. Gran dolor aquí, gran trabajo. Pero ahí pasa, no me hallo, no me hallo, no le hallo modo al cuerpo. Ah, sí, hombre, como ahorita está, tienes todo adolorido, no hay algo. Gran dolor en los ojos. Gran dolor en los ojos. Pues, vamos a ver qué pasa si me voy más tarde para aquí, para que me chequeen bien, va. Ajá. Que yo no siento quebraduras, solo siento por aquí, mire. Por aquí siento esta costilla nomás, pero la siento nomás golpeada, va. Ajá. Esta parte de aquí, mira. No, que agarro hay de la... Esta parte de aquí. Ajá, ajá, ajá. Sí, ayer pasé con galentura. Sí. Pero yo pensé, yo dije, hoy quizás voy a amanecer. O sea, yo no iba a hacer el video, va, Abraham. Sí. Abraham yo le dije, no vamos a hacer video porque ya va a pasar. Primero digo, va. Ayer pasé descansando todo el día y acostado y todo. Pero ya ahora sí amanece bastante. Sí, como les dije, va, el golpe fue antier y, pues, fue dor. Venían, como decíamos, venían de ver un caso nuevo. Que fuimos a buscar y no encontramos a la persona. Y, pues, venían de regreso y, supuestamente, ayer lo iban a ir a ver otra vez, pero ya no fuimos ya. Hasta hoy. La verdad que salir lejos. Entonces, fíjate que ni de El Salvador para acá, pues. Sí. Ni de El Salvador para acá yo, yo tuve un accidente. Y aquí, pues. Aquí no iba a tener nada. Ya para allá es un trayecto grande, casi de cinco horas. Sí, de aquí para ti quizás te estás cerca. Pero bueno. Pero bien, este, ¿qué puede hacer, va? Creo que Dios tiene propósito para mi vida. Sí. Y, pues, esto me donará lección a mí. Sí, porque que no me pasa nada como queda, como fue el choque y para que la moto no esté esta. Y esto me donará lección. Sí. Como humanos, pues, somos invulnerables, va? Ajá. Estamos dispuestos a partir, va? De una forma u otra y muchas veces somos arrogantes, orgullosos, va? Ajá. Sí. Y creo que como humanos tenemos que aprender a ser mejores personas y más prudentes. Y esto me da una lección a mí en darme cuenta de que, de que Dios me ama, va? ¿Y qué más? Dios me ama y, pues, algo, 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 algo más quiere de mí, algo más quiere de mí. Y yo sé, pues, yo sé, sé que le he dado la espalda y todo, va? Sí, porque pasó un milagro aquí, eso, que como fue el choque y usted todavía esté con nosotros. No hay nada más que decir que gracias a él por algún propósito lo tiene aquí con nosotros. Como menciona suscriptora, va? Está orando por vos. Y ahí está. Gracias, gracias por las oraciones, pues, porque yo sé que muchos... Miren, se sobrecalentó. Bueno, y pues, ahí van a disculpar, pues, se acabó, se apagó el flash, porque se sobrecalentó. Y van a disculpar que nos quedamos un rato en oscuro, pero ahí oyeron por qué, que se... Sí, se ve bien. Sí, yo le dije a mí que estudiara la luz apaga, porque me duele la cabeza. Sí, pero... Sí... Y yo soy poco de... Soy poco así de llorar, va, pero... Sí... Es de menos como ese brazo. Sí, es que no. Es un milagro, va, que él hizo, porque como le digo... El choque fue duro, que el carro le fue a dar con todo y, pues... Para que esté aquí, que no te va a dar los golpes, va, pero... De hecho, peor que hubiera pasado, va peor. Pone su mamá tan preocupada que se puso, la Sandra, la flor... No, pues, de madre, la canta que... Nos dio un susto a todos, mano, que puchica, yo desmayado y todo, y... Pues... Gracias ahí a la sustentora que... Dijo, y se ahí está orando y no es en vano. Sí... Y yo me alegro cuando me dicen oro por vos, porque... Yo sé de qué... Yo sé de qué... Muchas veces no nos merecemos... Que la gente... No nos merecemos esto, pero si... Si Dios dice... Te daré una oportunidad más... Y él... Lo permite, pues... Como quienes somos nosotros, para decir que no. Sí... Verdad... Digo, repito... No nos merecemos esto, pero si Dios me da una oportunidad más... Sí... No, la verdad que igual los abuelos se asustaron aquí... Se iba como yo me... Ahí andaron unos dos... Y... Vale, avisamos a los abuelos... Y ahí se quedó Paolita aquí... Me fui yo solo con Amilcar... Dicen que... Por aquí la abuelita se desmayó... Dicen y... Pues... Ay, pero gracias a Dios también... Gracias a Dios que no... No pasó más... No, no me quebré ni la pierna... No me quebré ni mi brazo... Y nada... Solo que... Porque... Me quedó dolor de cabeza... Y la calentura del dolor, va... Sí... No lo sé... Pues sí... Pues por la cabeza sería mejor que se fuera a revisar... Sí, es que no es mucho, es poquito... Pero vos decís así, papito... Que ya ven vos... Por dónde estás adentro... Pero sí, voy allá... Voy allá y le mostré... Dóna... Sí... Gracias... Este... Como le repito... Esto fue ante anoche... Este accidente... Incluso Paola me grabó... Este... Entregándome un... Una ropa abajo... Y yo le digo... No, Paola, no vamos... O sea... Me levanté así... Como me vieron... Con gran dolor... Me levanté de la perezosa... Para que me senté en la silla... Sí, en la silla... Y traté la manera de cambiar la cara... Porque tenía un gran dolor... Sí... Traté... Bueno, no se dice ahí... Se va a notar en el video... Que salió con gran dolor en la cara... Pero... Este... No quería dar a conocer esto... Pero bueno... Ya estuvo... Y lo hago porque ahorita... Me va a decir peor que ayer... Ajá... Dije yo... Tal como que estoy mejor... Lo voy a mencionar en un video... Así nomás... A nomás... Medio... Pero... Fue fuerte el dolor... Sí... Y... Pues... Como les digo... No estoy quebrado... Solo nomás estoy todo... Ayudado... Va del pecho... Y gracias a Dios... Y de la nuca también... Porque bueno... Aquí... Aquí... Aquí es... Aquí es poco... Igual va... Me cuesta... Ya porque a ver... Te a poco puede ser... Bueno... Nos vemos en el próximo video... Nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... 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 Adiós...